Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a una edición de Economía para Todos. La verdad es que la cosa se empieza a parecer, recuerdan ustedes seguro, porque es que eso lo ha leído casi todo el mundo, la novela de Agatha Christie y los bien negritos. Bueno, pues ya trasladándolo a la Unión Europea, pues ya van tres y un cuarto que no sabemos y un quinto que vaya usted a saber. El caso es que después de Grecia, Irlanda y Portugal, ahora le está tocando el turno a Italia y ¿de qué manera? Hombre, oficialmente no está intervenida, se le están dando unos márgenes para que se vaya Berlusconi, para que se convoquen elecciones, mientras tanto le están zurrando, claro, con la prima de riesgo y le están zurrando en la bolsa, todo para que se vaya. De ahí al rescate oficial, pues luego tendremos tiempo aquí de debatirlo. Yo creo que no, yo creo que le van a dar una tregua si todo eso que les he dicho antes sucede, que es un poco también lo que está pasando con España. Nos están zurrando un poquito a la espera de que se celebren las elecciones generales y ver si realmente el nuevo gobierno hace los deberes y este país empieza mínimamente a crecer, mínimamente a dar imagen de que puede devolver las deudas que tiene, que es lo fundamental en este caso. Bueno, pues vamos, por supuesto, como ven, a hablar otra vez de la crisis europea, porque es una crisis que no hay forma de resolverla, que si no cada X se va metiendo un país nuevo, aunque es verdad que los fundamentales de Italia, pues en algunos casos son más preocupantes que los de España y en otros no. Después comentaremos cómo la deuda es muy alta en comparación con la de España, pero sin embargo el paro es menos de la mitad del que tenemos en España. En fin, vamos a ir con ese asunto en profundidad y también, lógicamente, esta semana ha estado marcada por ese debate que han tenido los candidatos del PSOE y del PP, Rubalcaba y Rajoy. Muchos pensamos que no nos descubrieron nada nuevo, si acaso lo más relevante ha sido confirmar que Rajoy tiene un plan frente a la nada que ofrece el candidato del PSOE. No ya tanto casi la nada, sino el abismo. Bueno, vamos a escuchar un poquito, sobre todo, lo que dijeron en materia económica, el miedo que nos da uno y, bueno, más o menos la esperanza que nos da otro, la viabilidad de las propuestas de ambos, pero antes, como siempre, vamos a conocer algunos datos que nos ha dejado la semana, algunos preocupantes y casi todos malos. Los precios de los coches de ocasión suben por cuánto mes consecutivo, el precio de la vivienda se corrige otro 7% en octubre, en el tercer trimestre del año se dispara el número de familias y empresas en quiebra. El precio de los coches usados acumula cuatro meses al alza impulsado por la mayor demanda, según se desprende del último barómetro mensual de coches.net. El precio medio de los automóviles de ocasión se ha incrementado casi un 1% en octubre por cuarto mes consecutivo. No obstante, en relación con octubre de 2010, los precios bajan más de un 8%. El precio de la vivienda se ha corregido otro 7% en octubre respecto al mismo mes de 2010, según la tasadora Tinsa. A pesar de este agudo retroceso, el abaratamiento de la vivienda se ha visto moderado respecto a septiembre. Tras esta corrección, la caída acumulada de los precios de la vivienda desde los máximos alcanzados en 2007 acumula ya un 30% para la costa mediterránea y un 26% para capitales y grandes ciudades. El número de familias en quiebra se dispara, nada menos que un 23,5% en el tercer trimestre del año, respecto al mismo periodo de 2010. En el tercer trimestre también aumentan un 26% las empresas en concurso de acreedores, casi un tercio dedicadas a la construcción y la promoción inmobiliaria. Por comunidades, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid encabezan la lista de empresas en concurso de acreedores. Bueno, pues para el análisis de esta semana me acompañan hoy en el estudio Carlos Cuesta, muy buenas, y Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, y temas no nos faltan. Yo quiero que primero centremos un poco a la gente porque está claro que a Italia y a España también en los últimos tiempos, pero básicamente hoy están ayudándola, pero vamos, que están comprando bonos el Banco Central Europeo que ya le salen por las orejas y a pesar de eso, pues bueno, el país está, pues que si Berlusconi tiene que dimitir, que si formamos un gobierno hasta las elecciones, pues los mercados quieren que las elecciones sean ya, que este tío se vaya ya, en fin, que hay una movida que tiene hoy a los mercados absolutamente enloquecidos. ¿Qué creéis que va a pasar en Italia en las próximas semanas? Es decir, Berlusconi se tiene que ir, se va a ir, va a haber elecciones, no va a haber, y todo eso, ¿qué consecuencias puede tener positivas o negativas en el caso de Italia? Berlusconi yo creo que se acabará marchando, ahora que vaya a ser fácil el tema, no me extraña que la gente no se lo crea, porque le hemos visto mentir tantas veces, de hecho llevamos 8 o 10 meses esperando el famoso plan y cada vez que Berlusconi hablaba de su plan de medidas, cada vez caía una, primero iban a quitar no sé cuántos ayuntamientos, la vez siguiente que lo volvía a presentar ya lo de los ayuntamientos no iba, iba a juntar no sé cuántas zonas territoriales, diputaciones al estilo suyo, luego ya se caía la medida, iban a rebajar las pensiones, se caía la medida y así continuamente, o sea, parecía el caso español literalmente, con lo cual, pues por lógica, la gente ha acabado no creyéndoselo, entonces el problema que tenemos ahora ya es que está prácticamente rozando los 600 puntos de prima de riesgo, es una barbaridad, es una locura, para un país que tiene más de 1,9 billones de euros de deuda, es decir, es una auténtica barbaridad, la capacidad que tiene de absorción de fondos en el mercado europeo es una locura, con lo cual está secando al resto. Ese es el límite que en otros casos hemos visto que se les ha rescatado, pero claro, Italia es como todas las que se han rescatado ya juntas, entonces es un problema enorme, ¿tú crees que Italia puede ser rescatada por tamaño y por necesidades de fondos? Vamos a ver, lo van a intentar, de eso no me cabe duda, es decir, van a intentar a través del Fondo Monetario Internacional y del Fondo Europeo de Rescate avalar parte de la emisión de deuda y probablemente también, incluso si llegara al caso con una monetización mucho más intensa de deuda por parte del Banco Central Europeo, la cuestión es si esto va a arreglar algo y es que el problema de fondo no es que súbitamente Italia se haya quedado sin liquidez, el problema de fondo es un problema de solvencia, es decir, si Italia va a pagar o no, va a pagar sus deudas y para pagar sus deudas Italia tiene que hacer una serie de reformas, una serie de reformas que Berlusconi desde luego no va a hacer, eso ha quedado claro, pero yo creo que lo que temen los mercados no es tanto si Berlusconi se va o no se va en una o dos semanas, sino que quien lo sustituya va a ser capaz de tomar estas medidas o no, porque no olvidemos que también todas las medidas que ha propuesto Berlusconi han sido abucheadas por la izquierda, incluso por sus aliados de la Liga del Norte, con lo cual claro, ya no es solo el problema de tener un gobierno irresponsable, es que la oposición y el resto del arco parlamentario también es muy irresponsable, y si esto no se arregla, la solvencia de Italia no mejora, y si la solvencia de Italia no mejora, por mucho que le compremos deuda, el problema subsiste, como se ha visto en el caso griego. En esto nos diferenciamos un poquito, porque en España están esperando a ver qué pasa el 20N, sobre todo porque se espera un cambio, hombre, esperemos que bastante radical sobre lo que estamos viendo, allí las posibilidades de que el cambio sea significativo son menores. Sí, aquí hay dos factores, que ya no son económicos, son políticos, la incompetencia de los políticos nacionales y la incompetencia de los políticos europeos, o sea, se ha estado intentando mantener una especie de salvación in extremis de Grecia, cuando el pago de intereses le supone todo el pago de impuestos nacionales de todo un año para los ciudadanos griegos, por tanto es literalmente inasumible, pero seguimos intentándolo rescatar, demostración evidente de incompetencia de los políticos europeos, pero luego está la incompetencia de tu político nacional, entonces en el caso de España tenemos la ventaja de que hay una especie de carta de credibilidad del gobierno que salga a partir del 20N, entonces eso nos diferencia de Italia, que es lo que estaba comentando Rayo, el caso de Italia es que encima quien puede llegar es peor, con lo cual la cosa es devastadora. A no ser que fuera un gobierno de que realmente pudieran llegar a algún gobierno de concentración, yo que sé, de lo malo y lo peor. Se está hablando de que sale Berlusconi pero deja al Fano, que es su hijo político, que es además el elegido para chapucear las normas que le han permitido a él quedar libre de la justicia, es decir, lo peor de lo peor, y eso va a tener que pactar con los que son todavía peores y todavía más opuestos a las medidas de recorte de gasto, y el problema que tenemos es que España tiene en deuda pública 700.000 millones, pero en el caso de que haya que rescatarlo porque el que venga es peor, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una millonada, pero ¿de dónde va a salir ese dinero? Porque entre otras cosas, el fondo de rescate todavía están buscando dinero por ahí que hoy ha ido la gara a China a ver si consigue que le den algo. Sí, bueno, vamos a ver, el FMI tiene aproximadamente medio billón de euros disponible para rescatar a países, el fondo tiene aproximadamente 200.000 libres, ya ha empleado 240.000 en el resto de países, le quedan 200.000, que podría emplear como avales si no consigue capital de fuera para apalancarse hasta un billón, y luego el Banco Central Europeo yo creo que podría monetizar sin que el Bundesbank protestara demasiado enérgicamente en torno a 300.000, 400.000. Pero eso es inflación, eso no lo quiere... Ah, no, no, cuidado, no estoy defendiendo nada de esto. No, pero que eso no lo quiere, pero eso no parece que sea lo que quieren algunos. No, 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 ni lo que quiero yo. Yo, estoy haciendo un ejercicio de prever lo que puede pasar en las próximas semanas. ¿Por qué digo que yo no quiero nada de esto? Porque es que, insisto, el problema de fondo es que esta gente no puede pagar. Entonces, el caso de Italia puede ser exactamente el caso de Grecia, que les vamos rescatando, 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 para decir no, a ver si se tranquiliza la cosa, a ver si baja el diferencial, y luego te das cuenta de que tiene que impagar igualmente porque los políticos se niegan a adoptar las medidas de saneamiento y de liberalización necesarias. Con lo cual, si ahora está muy mal la cosa, porque la deuda italiana está sobre todo en bancos italianos y franceses, si todavía les compramos más deuda, aún nos vamos a embarrancar más. Para que la gente se haga una idea, cuando se plasmó la entrada en el euro de los países, se estableció que se suponía que el límite máximo de deuda tenía que ser el 60%. Para que Italia volviese a ese límite que no era el óptimo, sino el máximo admisible, en estos momentos habría que poner prácticamente un billón de euros solo para Italia. Solo para Italia. Y estamos hablando de que el billón de euros es lo que se ha pactado como depósito total para el fondo de rescate de todos los países. Y la absorbería solo Italia. Y eso que la mayor parte de la deuda pública italiana no está muy repartida. La tienen ellos mismos. Porque, vamos, España es ridículo lo que tiene de deuda italiana. Sí, no, pero los bancos franceses sí tienen bastante. ¿Italiana también bastante? Sí, sí, sí. Ah, yo he leído hoy que no tenía demasiado. Yo creo que la mitad o algo más de la mitad la tendrán ellos, pero en los últimos años se han colocado mucha deuda afuera, fundamentalmente en bancos franceses. Y ese es un problema para Francia, que ya está con un sistema bancario bastante debilitado por lo de Grecia, aunque sería asumible, pero claro, lo de Italia no es asumible. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Hoy, el Fondo de Rescate Europeo lo respaldan cuatro países. Alemania con casi un 30%, Francia con un 21%, Italia con un 20% y España con un 13%. Bueno, si Italia y España tienen que ser rescatadas, esos dos países se caen fuera del Fondo de Rescate porque no van a meter dinero para luego devolverlo. Con lo cual, solo respaldan Alemania y Francia, pero si Francia también cae o no tiene fondos para aportar al Fondo de Rescate porque cae Italia, queda Alemania. Esto es lo que ha denunciado hace unos días el expresidente del Bundesbank, Axel Weber, es que como Alemania se tenga que hacer cargo de toda la eurozona, nos vamos a una deuda pública además del 300% del PIB alemán y eso es imposible. Aquí empieza a hablarse ya de una estrategia que podría ser letal para España y lo digo porque si nosotros tenemos que perder 10-15 puntos de poder adquisitivo de golpe que los vamos a perder, es posible que con esa estrategia pasásemos a perder 20-25. Que de lo que se está hablando es, vale, no os podemos echar del euro pero hemos llegado a la conclusión de que sois incapaces de manteneros. No tenéis los criterios económicos mínimos para estar con nosotros y de lo que se está hablando es de crear unos... las dos velocidades. por medio de un eurobono selectivo de forma que realmente habría un bono comunitario o un bono europeo pero que solamente afectaría a los sanos. Por lo tanto, si España quiere colocar su deuda que la necesita para pagar la sanidad, las carreteras, la educación, todo, para pagar los salarios de los funcionarios, posiblemente para pagar incluso las pensiones va a necesitar pedir préstamos. Pues va a tener que ir a los tipos propios de su situación económica. Bueno, e incluso he oído, no sé si lo podemos comentar, que ya no es por países, que ya es que se está hablando incluso de zonas, por ejemplo, Italia, pues nada, o sea, de aquí para abajo, desastre total, esta solución mala y de aquí para arriba, oye, Italia es otro, ya no es Italia, esa ya no es la Italia común, sino que es otro... y en España la cosa está peor porque está más o menos todo el país hecho unos ciscos. Sí, pero sí que es verdad que el norte y el sur hay bastante distinto. Pero en Italia, vamos, es que ya se está hablando no de países en segunda velocidad, sino de distintas zonas de distintos países, en el caso de Francia tampoco sé muy bien, pero el caso de Italia es clarísimo, o sea, si tú haces una raya por el medio, tú puedes dividir el país en dos zonas distintas. La liga del norte precisamente es eso, ¿no? Yo de todas formas quiero comentar algo que a veces no cae en lo que no caemos en la cuenta, pero esto es el resultado de una irresponsabilidad fiscal pero bárbara de estos países durante un montón de años. Ni Italia ni Grecia han cuadrado un solo ejercicio con superávit en 30 años, es decir, han estado endeudándose, 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 endeudándose y así no se puede vivir porque la deuda la has de devolver y para devolverla tienes que tener superávit. Bueno y nosotros hemos debido tener dos o tres dos o tres, pero al menos parecía que íbamos encarrilados por la burbuja y al menos la dirección de decir no, miren, olvidémonos del déficit, pasemos a superávit y vayamos amortizando deuda porque encima si creces y tal tu ratio va mejorando. Esta gente no, ni uno solo entonces. Antes de hacer una pausa, una cosa muy breve y luego volvemos. ¿Por qué creéis que Francia que ahora mismo tiene, vamos, su sistema financiero está unido como hemos visto a Grecia, al problema griego, al problema francesa, sin embargo, no le zumban tanto y es una economía absolutamente intervenida, o sea, es una economía de funcionarios estatal, o sea, ahí lo privado deja bastante que desear. Tiene dos motivos, uno que es directamente patrimonial, que es verdad que ellos no han hecho las privativaciones que han hecho los demás, por lo tanto, siguen teniendo la posibilidad de vender cosas, aquí lo único que podemos vender es eso, a ENA y yo no sé muy bien, aparte de algún constructor amañado que sonaba por ahí, no sé muy bien quién quiere entrar aquí y si no, loterías y ellos sí pueden vender la electricidad, pueden vender el gas y tal, y luego cuidado que es un país que ha mimado el tener peso en la Unión Europea y nosotros somos el hazme reír, claro. Y eso cotiza. Y hay otros factores, al menos en deuda pública están mal, pero tampoco están bastante mal, tienen un 85 o 90% de deuda, que es alta, pero tampoco es impagable como cuando ya superas el 100, el 102 o el 120 y luego que tampoco han tenido una burbuja inmobiliaria que los lastre con mucha deuda privada, de hecho, el problema suyo no es tanto de ser deudores como de ser acreedores de países con problemas, entonces, hasta que no se verifique que estos países no pagan, Francia está un poco resguardada, desde luego, cuando no paguen se viene abajo. Bueno, vamos a seguir hablando todavía de esto, pero antes déjenme que les cuente que esta semana la Caixa no recuerda las ventajas de su seguro SegurKaixa Auto. Si firma su seguro con SegurKaixa Auto antes del próximo 15 de noviembre obtendrá un 10% de descuento en la cuota del primer año. Además, puede pagar su seguro de la forma que usted prefiera, dispone de una amplia cobertura y ofrece aspectos innovadores y ventajosos respecto al resto de seguros del mercado. Pone a su disposición un servicio de 24 horas de asistencia en viaje e incluye la gestión de multas de tráfico, asesoramiento sobre el carné por puntos y el coste del curso de reeducación vial, entre otras ventajas. En cualquier caso, ya saben que si desean más información pueden acudir a cualquier oficina de la caixa o visitar su página web www.lacaixa.es 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 Yo sería para ti hacer estas cuatro cosas. Primero, decirle a Europa que retrase dos años el ajuste hasta el 2015. Dos años. No se trata de dejar de lado el ajuste sino de hacerlo más despacio para ganar margen de maniobra. Segundo, le pediría al Banco Central que siga bajando los tipos de interés que lo ha hecho pero que los tiene que bajar más ¿para qué? Para que las familias que tienen hipotecas se vean aliviadas y las empresas tengan más crédito. Le diría a Europa concretamente al Banco Europeo de Inversiones que tiene que hacer un gran plan de inversiones tiene 70.000 millones de euros una especie de plan Marshall para Europa naturalmente al que puedan concurrir las pequeñas y medianas empresas y finalmente haría otra cosa más y es que en España transformaría el ICO en un instituto financiero le daría más potencia para dar crédito a las empresas pequeñas emprendedores y a los autónomos y les diría a los bancos en los cuales se sienta el Estado porque ha entrado en su capital que tienen que hacer exactamente lo mismo creería un impuesto nuevo un impuesto de grandes fortunas para sustituir el actual impuesto de patrimonio que no es un impuesto que esté funcionando bien porque lleva muchos años un impuesto de grandes fortunas para decirles a la gente que tiene recursos que tienen que echar una mano para que los jóvenes para que los parados tengan un puesto de trabajo creería un impuesto a los bancos como ha creado Gran Bretaña o Alemania o Francia o Suecia y una redistribución del impuesto de sociedades para ayudar a los pymes lo más importante para los ciudadanos creo en este momento es su sanidad y su educación y le diría fíjese le diría más yo creo que es más importante la sanidad y es verdad que tiene problemas de financiación por eso yo he hecho una propuesta de financiación que tiene tres elementos por una parte el ahorro que venimos haciendo con éxito en los últimos años concretamente hemos ahorrado casi 4.500 millones por otra parte un impuesto que creo que hay que pagar tiene que pedir un esfuerzo a los ciudadanos a los que fuman y a los que beben y finalmente hay que decirle a las administraciones autonómicas algo muy importante que es que si hay dinero para sanidad se lo tienen que gastar en sanidad bueno esto era lo que nos proponía básicamente Rubalcaba lo mismo que venimos un poco escuchando estos últimos días solamente que bueno pues ya da idea cierta de que efectivamente lo que quiere es subir impuestos y seguir gastando bueno pues precisamente ayer ahora enseguida lo comentamos pero precisamente ayer la Unión Europea dijo que los países iban a ser multados en función de diversas cosas por ejemplo la tasa de paro a España ya le habían hecho el traje y como sigamos con esta tasa de paro pues nos sacarán mil millones de euros ¿qué dijo? quiero que lo escuchen porque ya verán que va a tener relación ¿qué dijo la señora Salgado a esta posible multa de mil millones de euros de la Unión Europea? dijo esto que la sanción no es por el nivel de paro sino por no hacer caso de manera repetida a las recomendaciones de cambios en el mercado laboral ¿se le fue la pinza o qué? porque si precisamente está su candidato proponiendo no cumplir en dos años lo que dice la Unión Europea y ella está reconociendo que no hemos cumplido lo que nos ha dicho es que ya de verdad esto ya no hay quien lo entienda yo es que no entiendo ya es tratar por idiota supino a toda persona que le está oyendo dice a ver no es por el paro es porque no hacemos caso en las medidas sobre el paro oiga señora de verdad o sea porque no hacen caso en las medidas sobre el paro es por lo que tenemos el paro que tenemos que estamos prácticamente en el triple que Italia estando Italia como está bueno alguien le ha debido decir que los tontos no somos nosotros sino que a lo mejor es ella y entonces hoy ha rectificado y ha dicho esto Italia es una economía fuerte creo que va a poder seguir financiándose por sí misma tiene que cumplir evidentemente los compromisos que ha asumido y está muy sometida en este momento a la presión de los mercados así es que hay que hacer todo lo posible por reducir esa presión vamos a ver vamos a ver o sea que Italia tiene que cumplir y ayer nos dice que nosotros nos sancionan porque no cumplimos yo de verdad pero se están volviendo locos que se vayan ya por favor y que ya no salgan más por ahí porque se les enturbian el cerebro realmente ayer Salgado aparte de decir esta cosa también dijo otra cosa que es cierta y que contradecía a Rubalcaba y es que España tiene que cumplir los objetivos que este gobierno no tiene pensado pedirle a Europa que retrase el objetivo de déficit hasta 2015 y que Europa de todas formas no parece que esté dispuesta a concederlo de modo que pues ya vemos Rubalcaba promete otra cosa el gobierno pues como lo que ha caracterizado al gobierno cada día dice una cosa el gobierno lo cates por eso entonces ni siquiera ni siquiera dentro del PSOE hay unanimidad aunque no hay unanimidad en nada para que la propuesta de Rubalcaba que no tiene ningún sentido y solo hace falta ver qué está pasando con Italia uno se pregunta en qué mundo vive esta gente es decir Italia ¿qué pasa? ¿todo esto le está pasando porque no ha gastado lo suficiente? España ¿qué debería haber hecho? ahora que tiene problemas para financiarse para refinanciar la deuda que tiene la primera de riesgo a 400 decir que no va a cumplir el objetivo que se va a endeudar más que va a emitir más deuda para que se nos vaya a 600 como Italia pero luego es que ya de verdad las afirmaciones de Rubalcaba y no sé cuántos años tiene que pasar en el gobierno para aprender algo en tema económico porque es espectacular dice no pedimos no hacerlo pedimos que se nos atrase a ver de verdad miremos las cifras este año vamos a cerrar con 70.000 más cuando levantemos las alfombras unos 20-30.000 es decir lo que él le llama pasar el tiempo sin hacer nada es endosar 90.000 o 100.000 millones más de déficit o sea este señor no tiene ni idea pero absolutamente ni idea de cuál es la situación económica española con toda la refinanciación bueno no nos engañemos este señor sabe que no va a ganar y entonces esto es el típica cosa que se dice pues para que el Tocho y el Méndez pues digan y los del alguno del 15M pues diga también oye pues mira a la Europa que le den nos van a decir a nosotros lo que tenemos que hacer y entonces pues ya está es un brindis al sol de estos de los que se sabe perdedor y que le da igual todo ya efectivamente la clave yo creo que es esa en 2008 el PSOE ganó las elecciones pero las ganó apoyándose en la extrema izquierda y en el nacionalismo radical es decir succionaron un montón de votos de Izquierda Unida de Esquerra República el centro se fue hacia el PP entonces ¿qué le va a pasar ahora? que no solo el centro se va a ir aún en más medida con respecto al PP sino que la extrema izquierda no le va a votar por lo cual se quedan los huesos de Rubalcaba que intenta hacer salvar los muebles como atrayendo el voto de la extrema izquierda tomando el discurso de los indignados sabe que no va a ganar y además está intentando crear el miedo con respecto a las medidas que vaya a adoptar Rajoy no para las clases medias sino para la extrema izquierda que no quiere oír hablar de un recorte en el Estado de ninguna de las maneras y Rajoy lo que hizo en el debate fue no entrar en esos debates para bien o para mal estratégicamente puede que esté bien de fondo no está tan bien bueno vamos a escuchar algunas de las propuestas claritas que nos hizo después podemos discutir sobre ello o las que no dijo o las que dijo pero las que dijo fueron estas el objetivo en España es el crecimiento económico y el empleo el empleo es capital es vida para la gente le permite llevar un proyecto de vida le permite ser útil y para que haya empleo pues debe haber inversión esto lo entiende todo el mundo y para que haya inversión debe haber confianza porque nadie invierte si no ve que no puede obtener un beneficio o que el negocio le vaya bien y además de confianza debe de haber crédito ¿qué creo yo que es necesario para que haya confianza en España? primero un cambio político en segundo lugar es muy importante un gobierno competente es decir con ministros que sepan de lo que hablan en tercer lugar decir la verdad y hacer un buen diagnóstico esto es capital en cuarto lugar un plan hay que poner fin a esa etapa de ocurrencias improvisaciones rectificaciones un plan la política económica requiere orden para dar certidumbre seguridad reglas de juego eso es muy importante además si las administraciones son austeras el crédito que se lo llevan hoy las administraciones podrá fluir eso sí que es una medida para que haya crédito en España a las empresas y a las familias por tanto lo primero que hay que hacer es desarrollar la ley de modificación de la constitución la que hemos aprobado hace poco aquella vez que me llamó el señor Rodríguez Zapatero y yo le dije que sí en cinco minutos para fijar techo de gasto y endeudamiento a todas las administraciones y en mi opinión también para fijar las responsabilidades de aquellos gestores que toman decisiones de gasto sin tener respaldo presupuestario le resumo algunas ideas un cambio un gobierno competente decir la verdad un diagnóstico un plan cuyo punto primero es una política austera bueno yo no sé si ustedes ven en lo que dice Rajoy alguna solución antes de que se pronuncien las dos personas que me acompañan tanto Carlos como Juan Ramón quiero que escuchen lo que dijo Rugalcaba de ese plan de Rajoy no han puesto prácticamente ninguna solución encima de la mesa yo creo que hoy usted tampoco lo va a hacer le diría hoy menos que nunca porque estoy convencido que usted sabe que si cuenta lo que tiene en la cabeza ni sus propios electores le darán el voto hombre cosas se puso encima de la mesa esa cosa es una de las cosas muy importantes hay un problema inmobiliario en la banca que hay que aliviarlo clarísimamente pero luego hay un problema lo que ha descrito Mariano Rajoy que es totalmente cierto la banca en estos momentos tiene prestados 231 mil millones a través de distintas fórmulas a la administración cualquiera que nos esté escuchando que piense lo que podría hacer la economía española con 231 mil millones que en vez de estar en manos del Estado estuviesen en manos de las empresas no tendrían que estar despidiendo podrían estar reinvirtiendo podrían aguantar la crisis podrían estar abriendo en otros países para obtener beneficios fuera de España y todo eso no se puede hacer porque la situación de riesgo tremendo que hay en España hace que los bancos digan no, no yo solamente le presto al que puede estrujar a sus ciudadanos para devolver el dinero porque vía impuestos los va a estrujar y además tiene el poder político de negociar un rescate en Bruselas claro una empresa Madalenas no sé cuántos o la panadería debajo de casa no puede hacerlo y el banco decide prestar al Estado quitándole recursos y generando paro entonces claro que es una de las medidas una de las medidas gordísimas el gasto corriente de las administraciones en España se ha disparado con respecto a hace 5 años en unos 40.000 millones para las administraciones autonómicas y en unos 30.000 para la administración central 70.000 millones extra de gasto en bolis en comidas en dietas en viajes en tarjetas corriendo por ahí y yo no he visto ninguna prestación nueva no y austeridad desde luego fue una palabra que Rugalcaba vamos es que la desconoce ni la utilizó si de hecho criticó el exceso de austeridad de los últimos años cuando no sé qué austeridad cuando todavía gastamos 70.000 millones más de lo que ingresamos tú que echaste de menos que te he visto así con no, yo eché de menos un discurso más realista de Rajoy es decir los principios están muy bien van orientados en la buena dirección pero yo creo que él no está transmitiendo a la gente la dureza del ajuste que vamos a tener que padecer en los próximos años y meses ¿no crees que quiere esperar a ver lo que hay realmente? bueno es que porque puede decir unas cosas y encontrarse con un desastre que no es incalculable ya pero en el mejor de los casos él está siendo demasiado optimista con lo cual él debería ya decir miren esto ha fracasado esto lo tenemos que resolver echando abajo este sistema que no funciona y para echar abajo este sistema que no funciona necesito su apoyo él no lo está haciendo yo entiendo porque en parte si tiene razón ahí Rubalcaba porque perdería muchos votos porque a los españoles no les gusta el realismo en parte tampoco les gusta el realismo porque no se les ha hecho pedagogía no se les ha dicho las cosas claras como son eso va a cambiar dice Rajoy el primer día va a decir ya la verdad y lo que hay no se que vamos a ver él tiene la obligación de ganar las elecciones y nosotros tenemos la obligación de decir la verdad entonces yo parto de la base y yo puedo entender que él no diga ahora lo que va a tener que hacer porque si no es verdad que con el país que tenemos no gana las elecciones y como siga esta gente que está ahora literalmente vamos a la quiebra pero sobre esto no es un 90% de posibilidades es un 100% de posibilidades entonces yo entiendo que él no esté diciendo eso pero lo que dice Juan Ramón es totalmente cierto a ver todos sabemos que las cuentas no cuadran y que ese plan de austeridad que él mismo ha descrito que el propio Rajoy ha descrito incluyen un montón de sacrificios de los ciudadanos porque no hay otra porque la caja está literalmente vacía porque estamos endeudándonos a ritmos de emisión de unos 150.000 millones brutos por año entonces es imposible mantener los servicios eso Rajoy lo sabe ahora yo entiendo que él no lo diga pero nuestra obligación es decirlo aparte de todas formas una cosa es lo que dice Rubalcaba si los ciudadanos supieran lo que usted tiene en la cabeza y otra es si los ciudadanos supieran a dónde nos conduce lo que usted tiene en la cabeza pues desde luego no vamos es que ni el PSOE saldría jamás si la gente supiera lo que tiene Rubalcaba en la cabeza con respecto al 11M a lo mejor acabábamos eso aparte pero en economía a dónde nos llevan sus planes económicos es que obviamente nadie lo votaría pero claro como hacemos demagogia de no yo aquí puedo seguir subiendo las pensiones o yo aquí puedo hacer lo que quiera por parte del PSOE sin que nos pase nada porque le pediré a Europa una prórroga y demás pues claro parece que se pueda mantener los dos objetivos a la vez cuando es absolutamente imposible bueno a pesar de que nos queda muy poquito tiempo a esas insidias medias verdades el usted va a hacer lo que tal que todos vimos esa noche de cómo Rubalcaba se dirigió a Rajoy con insidias a veces con mentiras y tal yo quiero que escuchen porque a mí me gustó la contestación que le dio Mariano Rajoy a esa serie de insidias y de medias verdades que iba sacando ahí Rubalcaba de leer el programa electoral del PP que se nos sabe mejor que nadie por cierto cuando empezó la crisis señor Pérez Rubalcaba Alemania Francia y España en el año 2007 tenían la misma tasa de desempleo un 8,2 hemos subido 14 puntos nuestra tasa de desempleo el año que más viviendas se iniciaron en España se iniciaron fue el 2006 gobernaban ustedes 760.000 el segundo el 2005 también gobernaban ustedes con 716.000 y el tercero el 2004 con 687.000 que gobernaban ustedes hasta ahora los únicos que han aportado dinero a las entidades financieras bancos y cajas de ahorro han sido ustedes no lo olvide en cuanto a esa frase yo lo único que quiero es que se pongan las viviendas a la venta y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes hay más de 5 millones de españoles que quieren trabajar y que no pueden esa es la expresión más brutal de esta crisis 3.314.000 más que hace 4 años ¿cómo me puede usted hablar a mí del desempleo señor Pérez Rubalcaba? el mayor recorte que se hizo al desempleo en España fue el Real Decreto 1992 que ustedes hicieron yo le voy a decir que usted miente y que lo que usted está dejando caer aquí es una insidia cosa que conociéndole tengo que decir que no me sorprende no esperaba que fuera tan burda yo no voy a modificar el seguro de desempleo aquí quien ha modificado el seguro de desempleo son ustedes usted le bajó el sueldo a los funcionarios el 5% y no lo llevaba en su programa usted eliminó el cheque bebé y no lo llevaba en su programa usted quitó la deducción de 400 euros y no lo llevaba en su programa usted eliminó la deducción por vivienda y no lo llevaba en su programa usted subió el IVA a la gente y no lo llevaba en su programa y además congeló las pensiones de los pensionistas españoles y no lo llevaba en su programa entonces yo no soy como usted yo lo que no llevo en mi programa no lo hago ahora nos viene diciendo y prometiendo pues una serie de cosas oiga y por qué no las hizo antes es que se le han ocurrido hace media hora hombre aquí le dio un poquito aquí me lo dejó aquí me lo dejó un poquito un poquito esto es la situación en la que viene un ladrón te roba en tu casa y luego te está esperando así para apoyar en el marco y te dice joder qué mal lo vas a pasar vamos a ver estos personajes nos han metido un déficit acumulado durante todo este periodo de 330.000 millones de euros y ahora lo tenemos que pagar entre todos los españoles y encima le está diciendo a Rajoy a que usted va a tener que recortar a que no va a poder vivir al mismo nivel de vida hombre claro usted me ha saqueado claro que no voy a poder vivir al mismo nivel de vida claro es que esa es la realidad el seguro de desempleo tú crees que hay que tocarlo muy breve muy breve sí habrá que tocarlo todo el seguro de desempleo se ha tocado en prácticamente todos los países que están intervenidos el más cercano Portugal y yo estoy convencido de que lo tocarán pero todo el problema es que claro el PSOE no tiene absolutamente ninguna credibilidad ni ningún derecho a criticar nada de lo que se puede hacer porque si estamos al borde de la quiebra y si hay que hacer muchas más cosas de las que habría que haber hecho en 2007 y en 2008 es por culpa suya bueno pues muchísimas gracias Carlos y gracias Ramón y por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes por su confianza por estar ahí les espero el próximo miércoles que ya ven como está el panorama y hay que tener todos los datos fresquitos y bien analizados les espero gracias 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 por ver el video.